Familiares de Jesús Antonio Cervantes encabezaron una marcha la tarde de este lunes, en la que además de pedir el apoyo a los ciudadanos, también exigieron a las autoridades le den seguimiento al caso y localicen a Tony, quien el viernes pasado fue privado de su libertad en la colonia Valle del Sol. Seis viernes mi hermano fue privado de su libertad, lo subieron en la colonia Valle del Sol, nada más sabemos que lo bajaron del carro y desde ahí cuando nos enteramos se levantó el acta, nada más. Las autoridades, no solamente para la situación de Jesús Antonio, o sea queremos que le den seguimiento a todos los casos, a todos los casos que están. A dos días de este hecho, su familia no tiene información de él y es por ello que salieron a la calle con pancartas, lonas y panfletos. La familia llegó hasta la presidencia municipal, donde fueron atendidos por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés. Buscamos a un hijo, buscamos a un hermano, Tony te queremos de vuelta, Tony te queremos de vuelta. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.